La autenticidad en el baile, rascos indígenas y conocimiento sobre cultura de Masaya. Fue electa la India Bonita del Toro Venado del Malinche en su edición 131, la jovencita Mercedes Auxiliadora Gaitán Palacios. Muy alegre, le quiero agradecer especialmente a las personas que estuvieron a la par mía y que voy a seguir adelante rescatando las culturas de Masaya y de Monimbó. Una noche llena de alegría en que también se escogió al enredo del Toro Venado, el joven José Carlos Muñoz. Este título se tiene que llevar con mucha responsabilidad, ya que tenemos que intentar a jóvenes a participar en certámenes como este, para poder seguir promoviendo la cultura de nuestro municipio, de nuestro departamento y sobre todo de nuestro querido país de Nicaragua. Marta Toribio, tradicionalista y continuadora del legado de Oya Carmen Toribio. El que es que su amor como es Saya y en la tradición es que las perdidas. Hoy están todos los muchachos y las muchachas dándolo mejor. Me siento muy gozosa porque han atendido el llamado de continuar el legado, de seguir promoviendo nuestra identidad, sobre todo en los niños y en los jóvenes que hoy pues se hicieron presentes y están aquí, ¿verdad? No por ganar un lugar, sino porque llevan en su sangre ese jolgorio, esa alegría y ese deseo de seguir patentizando que Masaya es cuna y capital del folclore nicaragüense, patrimonio cultural de la nación. La vieja del Toro Venado de este año fue Bayron José López Miranda, quien con su baile al son de filarmónicos y su presentación de cuadro lo hizo ganador. Ser parte de nuestras costumbres y tradiciones me enorgullece, porque sé que rescato nuestras costumbres y tradiciones. Agradezco de igual manera a la licenciada Marta Toribio, al comandante Daniel y la compañera Rosario por prevalecer y tener siempre vivas nuestras costumbres y tradiciones. El indio del Toro Venado Infantil atrapó a los asistentes con su baile al son de filarmónicos y su presentación. Para poder rescatar las tradiciones, culturas de todo lo que representamos los Masaya. Les informó con cámara de Ale Giron Zúniga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.